Matías Aguad, contanos, Matías, ¿dónde estás? Estamos en la CGT Regional Tucumán, en la sede de Camioneros, donde vamos a hablar con César Torres, que es el Secretario General de, como decíamos, la Central Obrera en Tucumán, que acaba de emitir un comunicado en el que se declara en estado de alerta a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspende las elecciones para gobernador y vice. La medida cautelar que emitió, que ya sabemos que cambió todo el cronograma electoral. Vamos a hablar con César Torres, que además es candidato a legislador en cuarto lugar por capital en uno de los acoples del oficialismo. César, ¿qué significa este comunicado que acaban de emitir? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, desde la CGT Regional Provincial hemos emitido un comunicado en un plenario el día de ayer, en donde repudiamos el accional del Partido Judicial con respecto a este fallo en contra de la elección de la provincia de Tucumán. Así que bueno, nosotros entendemos que este es un tinte político de la oposición, más que nada, y estar actuando en contra de la democracia, más que nada, es eso. Es uno de los primeros pronunciamientos que se escuchan o se pueden leer de distintas organizaciones después de 24 horas, ¿no?, de que se conociera esta novedad. Sí, en realidad a nivel nacional, la CGT a nivel nacional también se sacó un comunicado, nosotros también lo hicimos el día de ayer. Bueno, esto ya sabemos, no nos sorprende a nosotros porque la oposición, bueno, habrá buscado festejar con algo antes de las elecciones, porque saben que después las elecciones van a perder. Pero también todos sabemos cómo se maneja. En el 2015 no nos olvidemos que quisieron tomar la casa de gobierno cuando perdieron las elecciones, en el 2019 con menor medida, y bueno, y ahora otra vez nuevamente. Pero esto, digamos, lo que es sorprendente es que salga, faltando cuatro días las elecciones, que salga este fallo, cuando sabemos que te ha sido presentado hace bastante tiempo, hace un par de días anduvo la reta en Tucumán, pronunció algo con respecto al tema, y que salga este fallo faltando cuatro días, la verdad que no tiene otro tinte, más que nada que de parte de la oposición y del partido judicial que está accionando en contra de la democracia, no solamente en Tucumán, sino en todo el país. ¿Hubo disidencia ayer en el plenario, planteado? Porque sabemos que hay líneas internas del oficialismo donde se dice que quizás Manzur no debería haber sido candidato, o que creen que no debería ser candidato e insistir ante la corte. En realidad ayer no hubo disidencia entre ninguno de los dirigentes que estuvimos en el plenario, porque bueno, nosotros como peronistas y como ser una CGT unida en Tucumán, siempre pedimos la unidad del movimiento obrero, la unidad del peronismo en Tucumán, y nosotros hemos sido los primeros en celebrar la fórmula, porque entendíamos que el peronismo unido seguramente nos iba a llevar al triunfo en la elección del 14 de mayo. Bueno, hoy nosotros estamos conformes con la fórmula, yo creo que vamos a acompañar la decisión que tomen nuestros candidatos. ¿No creen que debería bajarse Manzur? Pero bien, no es una decisión nuestra, nosotros vamos a acompañar la fórmula. Si hoy la fórmula Jaldo-Mansur es avalada por la justicia y la vamos a acompañar, no tenga duda, para nosotros es lo mejor. ¿Y este estado de alerta no implica movilización en las calles? Y el estado de alerta implica varias cosas, movilización, marcha, repudio y todo, pero bueno, todo va a depender de lo que salga de la resolución de la justicia, de lo que pida la fiscalía que tiene que expedirse, y bueno, y a partir de ahí iremos a tomar alguna acción. Nosotros el día de mañana queremos acompañarlo a nuestro candidato, perdón, nuestro candidato a gobernador, vamos a ir a brindarle nuestro apoyo desde la CGT, más allá de que varios compañeros que integran la CGT regional son parte de alguna copia y de alguna lista, pero la verdad que nosotros desde el movimiento obrero siempre queremos la unidad y queremos un gobierno peronista en la provincia. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, está bien entonces la palabra del titular de la CGT regional Tucumán en el sindicato de camioneros, César Torres, contando detalles de este comunicado que se acaba de conocer y que es uno de los primeros pronunciamientos, como decíamos recién, luego de que se conociera la cautela.